Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Este es su programa, Preguntas y Respuestas de la Biblia, la Palabra de Dios. Con el Dr. Juan Bruno Camaño. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Dios les bendiga rica, pero ricamente. Ahora estamos aquí en vivo para darte a ti la medicina del día. La palabra que nos sostiene a ti y a mí. La Biblia, la Palabra de Dios, este es el alimento que tu alma y tu espíritu y tu cuerpo reciben. Y lo bueno de esta medicina de Dios es que no tiene ningún efecto secundario. Como lo tiene la medicina que el hombre crea. Esta medicina puedes tomártela todas las veces que tú quieras y todas las cantidades que tú quieras tomarte. Mira eso. La Palabra de Dios es medicina para todo tu cuerpo. Tú quizás piensas de que como estás enfermo, vas a seguir enfermo y te vas a morir. Espera, no piensas de que Dios te puede poner un corazón nuevo, un pulmón nuevo, unos ojos nuevos, un páncreas nuevo, un hígado nuevo. Bueno, el que creó los cielos y la tierra, ¿no podrá hacerte de nuevo? Claro que sí puede. Y Él quiere, fíjate, que Él quiere. Tengo amigos que estaban más perdidos que el diablo, como yo estaba igualito. Yo estaba más perdido que el diablo. Y Dios me empezó a poner órganos nuevos en el espíritu. ¿Cómo es eso, hermano? Ese es el milagro de la sanidad divina. Algo que no funciona, comienza a funcionar. Y por eso es que nosotros nos... Estamos comprometidos con Dios primeramente y con ustedes de llevarle esta medicina diariamente. Óyeme, qué bendición. Y ahí va a aparecer, en tu pantalla. Despacito vamos a leer el consejo que Dios te quiere dar hoy. Y al tú creerlo, lo recibes en tu corazón. Y esa palabra empieza a suceder algo que nosotros no entendemos cómo es que sucede, pero lo vamos a disfrutar. Nos vamos sintiendo libre, alegre, contento, porque la palabra de Dios es medicina para todo tu cuerpo. Y aquí hay un hombre que era conforme al corazón de Dios, el rey David. No era perfecto, hermano. Escuche bien esto. Hay alguien que cree que para recibir sanidad de Dios tiene que ser perfecto. No, David no era perfecto. Tenía los mismos problemas y las mismas tentaciones que tú y yo. Pero Dios lo llamó conforme a su corazón. Por eso es que debemos de aprender de este varón de Dios, que era guerrero. Pero, óigame, este hombre era valiente y era guerrero. Pero Dios le dijo, este es conforme a mi corazón. ¿Por qué? Vamos a averiguar por qué. Para que nosotros también deseemos ser conforme al corazón de Dios y ayudar a otros. Y dice así, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Oye, mire, mire, mire cómo hablaba este varón de Dios. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuelvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? ¡Aleluya! Esto es Biblia. ¡Uy, palabra de Dios! Apúntela, por favor, apúntela. Salmo 6, 1 al 5. Que después que yo elabore sobre lo que quiere decir esto para tu vida hoy, tú verás que Dios te va a dar mucho más después que ya salgamos del aire. Ahora estamos en vivo, ahí estamos, ahí va a ver, que dice estamos en vivo aquí para que usted nos llame, después que yo haga esta explicación y participe, si esta programación de pregunta y respuesta es de bendición a su vida. Los que nos están viendo alrededor del mundo, por favor, participen, llamen y digan si es de bendición o no es de bendición. Si no es de bendición, sacamos la señal de donde nadie llama y la ponemos donde la gente sí quiere, porque lo de Dios no es obligado. Tú quieres la medicina de Dios, ahí te va. No la quieres, la cambiamos, la ponemos para otro lado. Noten que el rey David dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo. Bueno, ¿por qué es que el rey David decía eso a Dios? Dios, porque ya él había visto que cuando Dios se enoja, oye, Dios limpia. El enojo de Dios es algo que no es como cuando nosotros nos enojamos. No, no, no. El humano se enoja y a los 10 minutos ya se le olvidó el enojo, mire esto, y hace, y vuelve a hacer lo mismo. Pero Dios es verdad, Él es la verdad. Y la verdad, cuando se enoja, es porque hay una mentira, es porque hay una rebeldía. Y a la mentira y a la rebeldía hay que eliminarla de nuestra vida. Por eso es que este rey David dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ah, porque la palabra de Dios dice bien claro, Dios castiga al que ama, pero no cuando Dios está en ira. Noten que Él dice, no me castigues con tu ira. No, no, sino al contrario, castígame con tu amor. Porque, claro, es como el padre elijo. Si tú ves que tu hijo va por un mal camino, tú tienes que castigarlo, porque si no lo castiga y no lo disciplina, entonces no ama su alma. Lo que está diciendo aquí el rey David es, sí, sí, castígame, disciplíname, Señor, porque tu castigo es bueno para mí y tu disciplina más excelente. Pero no me vaya a castigar con tu ira. O sea, sé que cuando Dios castiga con la ira, ¡ay, ay, ay! ¿Y cómo es que la ira de Dios es? La ira de Dios es que ya Él te ha hablado, te vuelve a hablar, te sigue hablando y tú quieres seguir ignorando, 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 y ya Él ve que tú no quieres nada con Él, ni quieres ser restaurado, ni sanado. Entonces, cuando Él castiga con su ira, ¿sabe cómo Él lo hace? Los entrega a una mente reprobada para que hagan todo lo que ellos quieren hacer y lo que no le conviene hacer. Por eso es que el rey David era conforme al corazón de Dios porque Él era profundo. Él veía lo que Dios hacía y entonces Él se dio cuenta de que cuando Dios reprende con su enojo, ahí no queda nada. Y cuando Dios castiga con su ira, menos. Pero luego le dice, ¡ten misericordia! ¿Ves? Cuando tú le pidas a Dios misericordia, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso es que el rey David pedía bien. Aquí podemos aprender a pedir, a pedirle a Dios las cosas que nos convienen de un corazón puro. No perfecto, pero un corazón puro. Y dice, ¡ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo! Ve, los que no quieren regresar a Dios, los que no quieren recibir la medicina de Dios, diariamente, porque esta medicina es la que nos sostiene. Jehová, Dios, nos sostiene a ti y a mí. Entonces, si no tomamos la medicina de la palabra, pues claro que vamos a estar enfermos. El rey David estaba enfermo y lo dijo claro. ¡Oh Jehová, porque estoy enfermo! Y si tú estás enfermo, ¿qué es lo que tú más quieres? Oye lo que le pidió, dice, ¡sáname! El rey David, estoy enfermo, sáname. Yo sé que tú puedes sanarme y Señor, por favor, sáname, porque yo quiero ser conforme a tu corazón. Y después que él pide la sanidad, mira lo que él dice, porque una de las cosas que el ser humano no se da cuenta es que cuando estamos en rebeldía con Dios, alejado de Dios, que no queremos regresar al Señor ni arrepentirnos ni cambiar de nuestros malos caminos, entonces mira lo que le sucede al ser humano, a todos. Dice, ¡oh Jehová, porque mis huesos se estremecen! ¿Sabes qué? Yo tenía un pastor que era tremendo. Él fue uno de los primeritos pastores que me dieron la palabra esta, la medicina de Dios. Y él decía que él podía ver la gente cuando se apartaban del Señor. Dice que había mujeres que cuando se apartaban del Señor se ponían feas. Claro, porque lo que sucede es que cuando tú estás conectado con Dios, ahí viene una, ¿cómo se dice? Una gracia del Señor que tú brillas, la gente te ve y dice, hay algo en esa persona. ¿Sabes qué es lo que hay? Dios, porque están conectadas con Dios. Y entonces vuelves a ver a esa persona alejada de Dios y claro, todo se va, se va, Dios mío, todo se va. Mira lo dice, se estremece mi alma, también está muy turbada. Se da cuenta y este pastor decía que él podía ver el brillo de las mujeres cuando estaban bien con Dios y cómo se le iba y cómo se le iba el brillo a esas mujeres y hombres cuando se alejaban de Dios. El brillo ese que estaba hablando el pastor, ahora lo entiendo, después de 30 años ya él está caminando calles de oro, mar de cristal, ahí está ya en el reino del Señor. Pero ahora es que yo vengo a entender eso porque así somos, somos lentos para entender. Por eso es que dice, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. El rey David había pecado bien feo en adulterio, había puesto a un hombre justo y un soldado fiel al frente para que lo mataran porque él quería quedarse con la mujer de él. Imagínate qué clase de pecado había hecho este hombre. Y dice que mientras él estuvo con ese pecado y no lo confesó, se estremecieron sus, digo, sus huesos se estremecieron quiere decir que sus huesos envejecieron, se veía extraño. Pero mira, dice, y su alma, su mente, su emoción, oye todo lo que, la memoria, todo dice, mi alma también está muy turbada. O sea, estaba enfermo del cuerpo, enfermo del alma, la mente y enfermo del espíritu. porque cuando nos alejamos de Dios ya no podemos brillar, mi hermano. Entonces, mira esto, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Pero un momento, ahí sí que yo necesito más revelación, yo también, porque, oye, el hombre, ¿qué pasó ahí, mi hermano? ¿Cómo que hasta cuándo? A Dios no se le dice hasta cuándo. Dios sabe lo que está haciendo. Pero él era un hombre arriesgado y hablaba con Dios como nosotros hablamos con un ser humano. Yo no tengo esa habilidad. Yo cuando hablo con Dios, lo primerito que hago es arrepentirme, óyeme, de los pecados que hice hasta en Cuba cuando era chiquitico, dime tú, a mí nadie me enseñó a pecar y yo pecaba como un diablo pequeño. Yo nunca le exijo a Dios nada porque no sé, mi espíritu no me permite eso. Yo entro en la comunión con Dios arrepentido, humillado y pidiendo perdón y una vez el Señor me dijo ya, ya ese pecado ya te lo perdoné, ya yo no me acuerdo pero yo sí me acuerdo y entonces él me tiene que hacer entender de que cuando Dios perdona los pecados ya él no se acuerda más, ya no se acuerda más, ahora tú no te acuerdes tampoco porque si no vas a vivir en tormento. Y noten que dice ¿y tú Jehová hasta cuándo? Bueno, esa es la misericordia de Dios lo perdonó. Vuélvete, ó Jehová y libra mi alma. No es que Jehová se vuelva, el que se tiene que volver es uno pero él lo dijo él lo dijo así y Dios lo dejó así porque claro uno dice ¿y dónde está Dios? No, no, Dios siempre está en su trono. El que nos vamos somos nosotros y los que tenemos que volvernos somos nosotros. Pero Dios entendió de la de la plataforma humana a la divina. Vuélvete, ó Jehová, libra mi alma. Él sabía que el único que podía librar su alma que estaba turbada ahí lo dice y salvarlo por la misericordia de Dios era Dios. Pero me encanta cómo él cierra ese clamor a Dios porque él sabía, él sentía en su espíritu y en el conocimiento de lo que él había visto, cómo Dios lo había rescatado y lo había hecho rey y todo eso. Mire, aquí usted puede ver cómo Dios tiene misericordia con nosotros. Cuando Cristo está crucificado en la cruz él le dice al Padre, Padre, perdónalos. Mire, todo lo que me están viendo aquí ahora a mí es para ti. Él está en la cruz, mi hermano, y él le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ahí nos cubrimos todos nosotros. Nosotros no sabemos lo que estamos haciendo pero hay un perdón del Padre que le pidió el Hijo derramando su sangre en la cruz del Carvario por ti y por mí. Y aquí es donde el Rey David dice porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol ¿quién te alabará? ¡Wow! Este hombre estaba conectado con Dios. Muy bien, ahí está la palabra del Señor, ahí está el corazón de David clamando a Dios que fue conforme al corazón de Dios. Ahora usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigue con tu ira. Dice la Biblia que el alma que clama a Dios un corazón contrito y humillado Dios no lo echará fuera mi hermano, mi hermana, amigo que me estás escuchando. Dios te restaura, te sana, libra tu alma y serás una nueva criatura en Cristo Jesús. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Bueno, ahora sí, ahora abrimos las líneas, llame. Miren para eso, qué más fácil se te puede poner que se te da un teléfono gratis, llega la televisión gratis a ti, ahí en tu cuarto, en tu casa, en tu trabajo, en tu teléfono, en cualquier parte del mundo tú me puedes escuchar ahora. ¿Por qué? Porque Dios te ama y Dios no quiere que ni un alma se pierda, sino que todas vengan al arrepentimiento. Bien, la primera persona que llama es Manuel y es de la ciudad de San Bernardino, California. Mire lo que él dice, él fue a la iglesia católica donde él asiste, quiso tomar la hostia, pero el sacerdote le dijo que tenía primero que confesarse con él primero, si no, comería condenación, pero él ha entendido que en la privacidad de su casa puede pedirle a Dios perdón por sus pecados. Quiere que el hermano Bruno le dé un consejo. ¡Wow! Mi hermano Manuel, puedo sentir tu sinceridad y el deseo que tú tienes de conectarte con Dios. Hay un hambre de Dios tremendo, hay un avivamiento, amados hermanos, la gente están buscando a Dios y cuando el pueblo busca a Dios lo encuentra. Dice, buscame mientras pueda ser hallado. Es decir, que ahora lo vas a encontrar y vas a entender esto de tener la comunión en la Santa Cena. Ok. Tú acabas de decir que has entendido que en la privacidad de tu casa tú puedes pedirle perdón a Dios. Eso es una verdad. el único que puede perdonar pecados es Dios. Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por toda mi rebeldía, todos mis pecados. Entiendo de que mi naturaleza sin ti, Jesucristo, es mala, es maligna y es perversa. Me arrepiento, Señor, y quiero tener y hacer lo que tú mandaste hacer, de tener la santa comunión con el pan y el vino, el pan representando tu cuerpo que fue partido por nosotros y la copa que es el nuevo pacto en tu sangre. Usted se arrepintió, pidió perdón a Cristo y a usted puede ser, usted puede ser participante, usted ha creído que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios quien murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos, si usted ha creído eso en su corazón y lo ha confesado con su boca, usted puede hacerlo, usted está bien con Dios porque la salvación es por gracia, somos salvos por la gracia de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, pero si tienes que creer eso porque aquí es donde el sacerdote tiene razón, no quiere que vayas a tomar condenación, si tú no disiernes lo que es el cuerpo de Cristo y no has creído y la Biblia lo dice, que hay algunos que están enfermos y otros duermen pero si ya oye me encanta como tú lo pusiste aquí mi hermano Manuel pero él ha entendido o sea ya tú entendiste pero él ha entendido que en la privacidad de su hogar puede pedirle a Dios perdón por sus pecados y este es el consejo que yo te doy es correcto si tú has creído esto de corazón lo has confesado con tu boca te has bautizado en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo porque la Biblia lo dice el que creyere y fuere bautizado yo tuve una rebeldía con esto mire escuche bien esto yo personalmente tuve una rebeldía ya a mí me habían bautizado claro en Cuba todos nosotros éramos católicos también y mi mamá lo primerito que hizo fue cuando yo nací a los seis meses me bautizaron y cuando a mí los cristianos me decían ya usted se bautizó hermano Bruno yo decía si si en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo mi mamá me dijo que me bautizó y entonces ellos me decían si pero la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado tu creíste cuando te bautizaron y yo dije no que voy a creer si tenía seis meses yo ni sabía que estaba vivo yo creo y ahí empezó hay que escudriñar las escrituras aquel deseo yo quiero estar bien con Dios yo quiero estar bien con Dios oígame pero fui rebelde no me quise bautizar y casi me matan me secuestraron y casi me matan y no era bautizado después que creí porque yo creí en la calle un joven mexicano me trajo a Cristo y creí que Jesús es el camino la verdad y la vida el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya yo creí pero la rebeldía de no bautizarme casi me muero y yo le decía a Dios Padre yo sé que el ladrón que estaba a la derecha tuya no se bautizó en las aguas se arrepintió en la cruz y si me matan aquí Señor yo quiero estar bien contigo y el Señor habló y me dijo él estaba en la cruz pero tú estás en el calabozo y más me asusté hermano y escuche bien esto pedí que en el calabozo donde yo estaba me bautizara alguien en las aguas emersión todo el cuerpo y que sucedió se fue el agua en Guayaquil Ecuador escuche esto se fue el agua y yo dije no ahora si me voy para el infierno porque no me he bautizado y Dios me sacó del calabozo y cuando Dios me sacó del calabozo hermano me bauticé en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo ay Dios mío y enseguida recibí después el bautismo con el Espíritu Santo entonces Manuel tú estás bien cerquita mi hermano bien cerquita sigue creyendo que algo bueno te va a pasar a ti como me pasó a mí amén Dios te bendiga gracias por tu pregunta una pregunta muy profunda Javier desde Chicago Illinois dice así él vio a un adorador cristiano supuestamente que defendió el día de Halloween en YouTube y ha decidido no oír más su música wow mi hermano saluda al hermano Bruno siempre lo ve y es de mucha bendición gracias por esas palabras me fortalecen Javier bueno mi hermano si usted vio con sus ojos a un adorador que supuestamente defendió el día de Halloween está erróneo ora por ese adorador ora por él porque se ha equivocado Halloween no es de Dios para nada mire en la en la iglesia esa tengo información que en la iglesia de Texas donde vinieron y mataron a tanta gente 26 personas escuche esto era muy liberal en la parte de Halloween dicen ahí que una muchacha dijo que estaba había salido de Halloween o algo de eso no no tengo la información correcta pero no se puede estar servir a dos señores el que sirve a Dios tiene que servir a Dios y el que sirve a Dios ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece Halloween es del reino de las tinieblas en mi casa no se celebra nada de eso nunca hemos hablado bien de Halloween al contrario reprendemos ese espíritu satánico diabólico destruido que está allá pero la gente rebelde liberales que no respetan ni a su abuela que van a respetar a Dios hiciste muy bien si lo escuchaste a él defender eso saca toda su música porque no se merece que un cristiano redimido por la sangre de Cristo con oídos redimidos esté escuchando a un adorador que defiende al Halloween es muy bien hecho mi hermano Javier te felicito bueno María del norte de Carolina dice así agradece a Dios por alma visión y ora por el hermano Bruno y quiere preguntarle es correcto decirle al pastor que un hombre casado de la congregación la haya invitado a comer con interés a su persona muy buena pregunta María no no es correcto es más yo no sé si esta persona que te invitó a comer con interés a tu persona porque las mujeres saben hay un dicho por ahí creo que es un dicho bueno yo lo he escuchado que el hombre llega hasta donde la mujer quiere es un dicho esto no es Biblia pero los hombres atrevidos estos verdad que están en la iglesia y ni respetan a su abuela que van a respetar a Dios no respetan a su abuela que lo crió y lo mantuvo estos son los que dañan el evangelio bueno se dañan ellos mismos pero yo creo que si este hombre tiene privilegios en la iglesia usted debe de ir a donde está el pastor y decirle pastor esta persona me ha invitado a comer con interés de salir conmigo puedo ver los ojos lasciviosos que tiene usted sabe las mujeres saben los hombres que tienen intenciones malas carnales animalísticas yo le diría que si vaya a su pastor porque su pastor vela por su alma y por el alma del otro y a lo mejor quizás el hombre se arrepienta y sea restaurado gracias maría por tu pregunta señor te bendiga y puedo sentir tu sinceridad de mantenerte pura ok Shirley desde el sur de Carolina llamó para reportarse gracias sierva de Dios mientras haya una Shirley en el sur de Carolina ahí estará alma visión dando la palabra del señor llamó para reportarse no quiere que quiten la señal no no se va a quitar la programación es de bendición tiene más de un mes de ver el programa y le ha ayudado en su vida espiritual cuánto me alegro y su pregunta es que significa un poco de levadura contamina toda la masa si esto es una un texto bíblico que significa que tenemos que tener cuidado con las contaminaciones a nuestro espíritu redimido a nuestro alma redimida y nuestro cuerpo redimido porque todo está redimido por la sangre de Cristo espíritu alma y cuerpo entonces un poquito de levadura que no sea de la palabra de Dios una doctrina rara un pecado de eso y por ejemplo le voy a enseñar una contaminación que contamina toda la masa que contamina todo tu ser la persona deslenguada Salmo dice que la persona deslenguada la persona que no domina su lengua y habla mal de aquel y de aquel y de aquel y siempre está buscando lo mal de la gente dice que no será firme en la tierra esa persona no será firme quiere decir que va a ser un yoyo para arriba para abajo hoy con Dios mañana con el diablo hoy con Dios mañana con los brujos hoy con Dios y mañana con los espiritistas hoy con Dios y mañana adulterando invitando mujeres casadas a comer para ¿ves? porque la persona deslenguada la que no domina su lengua Jesús lo dijo bien claro no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre sino es lo que sale del hombre porque lo que sale de la boca del hombre está en su corazón eso es lo que quiere decir cuidado con las contaminaciones por ejemplo un señor X vino a mi iglesia y dijo que él quería dar una ofrenda para ayudar a la televisión y a los centros internacionales de oración pero que él tenía que decirme a mí de dónde venía su dinero mire esto al decirme de dónde venía su dinero y yo le dije no recibimos tu ofrenda fíjese y yo he escuchado predicadores que predican el dinero no es ni bueno ni malo oh sí oh sí el dinero mal habido es malo mal habido el dinero que se gana por ejemplo yo no recibo un dólar de algo que yo sé que viene que proviene del mal Dios no necesita Dios es el dueño del oro y de la plata verdad y yo le dije que no no gracias aquí no primero arrepiéntese cambie sus malos caminos nosotros estamos más interesados en su vida espiritual que en la ofrenda que usted va a dar por favor a nosotros Dios nos sostiene y entonces cuando te arrepientas nazca de nuevo cambia de tus malos caminos entonces sí ven y congrégate y el hombre se me enojó se me enojó y se fue y nunca más lo he vuelto a ver y si me está escuchando ahora en vivo pues te voy a decir sigo con la misma convicción arrepentidos y convertidos generación de víboras escuche esto generación de víboras dice Jesús Jesús no necesita el dinero mal habido de nadie no lo que Dios vino fue a redimir al hombre ok gracias Shirley eso es lo que significa cuidado con las contaminaciones Clemente Núñez desde Los Ángeles California da gracias a Dios por un nuevo día de vida amén eso es lo que tenemos que hacer todos los días mi hermano Clemente dice que Dios bendiga al hermano Bruno gracias se te agradece y a ti también y a toda su familia él siempre mira el programa y aprende mucho él tiene poco tiempo de haber aceptado a Dios gloria a Dios fue libre de las drogas y serás libre siempre y pide oración para entender la palabra pide también por sabiduría él dice que no cambia a Jesús por nada aquí están los agradecidos ni por el oro ni por la plata ni nada del mundo claro que no mi hermano lo más lindo que tenemos es la comunión esa ese perdón lindo que Dios nos dio que nos restauró que ay Dios mío quién va a cambiar eso mi hermano Clemente vamos a orar para que tú tengas sabiduría y continúes en los caminos de Dios claro que sí estaremos orando por ti varón de Dios Rosa Flores de Lancaster California felicita al pastor Bruno por su mensaje gracias mi hermana por su hijo José por sanidad de su hígado riñón y su cuerpo claro que sí vamos a orar por él aquí intercedemos y oramos un alma a la vez por eso es alma visión se da cuenta no es alma no no alma visión un alma a la vez y hoy llamó Rosa Flores para que su hijo sane del hígado así vamos a orar y para que su riñón sea sano gloria a Dios y así creemos que va a ser también Fernando de North Hollywood bendición al pastor Bruno y a todos en alma visión gracias Fernando por reportarte Sonia desde Arizona pregunta mi esposo no me habla me grita antes yo me quedaba callada pero ahora le contesto y él me reclama porque dice y tú que vas a la iglesia ojo eso es lo que te enseña él no es cristiano él pide un consejo wow mire que que buena pregunta mi hermana Sonia Sonia yo puedo sentir también tu sinceridad fíjate tú estás en Arizona yo estoy en California pero el Espíritu de Dios me enseña que eres una mujer sincera claro porque él no es cristiano y él cuando tú le reclama no me grites háblame él dice y no eres tú cristiana porque él sabe que los cristianos tenemos que ser superior tenemos que ser estamos más vaya la Biblia dice al que mucho se le ha dado mucho se le exige entonces tú tienes que ser un poquito más prudente sabia y entendida tu esposo es la cabeza de tu hogar y si tú no mantienes ese principio en tu hogar Dios no puede ser la cabeza tuya tampoco mire esto esto si es algo bien profundo mi hermana Sonia así como él es un gritón un pecador como está verdad Dios lo está viendo no como él es sino como puede ser por tu comportamiento entonces él te grita y tú sabiamente ve a tu lugar de oración en la privacidad de donde tú oras ora y dile padre ya estoy cansado de este hombre que en vez de hablarme me grita y ya le estoy contestando pero entiendo el orden tuyo mujer sometase a su marido marido ame a su mujer sabes como es que él te va a dejar de gritar no porque tú te rebele y le no esa no es la forma cristiana por eso él te dijo y no eres cristiano te das cuenta la forma cristiana es orar en privado para pedirle a Dios una estrategia y esa estrategia que Dios te va a dar para tu esposo vas a ver que te va a dejar de gritar y el día menos pensado mi hermana Sonia oh si él va a venir y te va a decir Sonia ay llorando si yo he visto casos hace te pido perdón yo quiero lo que tú tienes pero contestándole él va a decir pues no eres cristiana mira como mira como los que están mal los pecadores los malos los malignos los perversos yo le llamo los MMP tu marido es un MMP ahora ok es malo es maligno y es perverso está como nosotros estábamos pero con tu amor con tu respeto respeta a ese hombre ámalo ora por él es tu marido no le conteste y tú vas a ver que el señor hace el cambio mientras le esté contestando te va a seguir gritando mi hermana Sonia no te enojes conmigo por favor yo tengo que decirte lo que en el espíritu Dios me da para decirte ok Dios te bendiga Celsa Gutiérrez desde la Puente California dice así su suegra está teniendo muchas visiones que no son buenas y no la deja dormir ella antes visitaba a brujos su suegra está en México ella pregunta qué puede hacer ella para ayudar a su suegra claro que sí mi hermana Celsa qué puede hacer tú orar por ella y cada vez que ella te llame con una de estas visiones que tú sabes que no son bíblicas que no son cristocéntricas tú tienes que decírselo con amor y respeto siempre con amor y respeto mire uno de los principios de los cristianos es considerar al prójimo superior a nosotros ok aunque nosotros sabemos que lo que está en nosotros es más fuerte que lo que está en el mundo considera al prójimo que no tiene a Cristo que está confundida en la brujería santería considera lo superior a ti el hacer esto te da una autoridad del cielo que vas a poderle enseñar a tu suegra de que estas visiones que está teniendo son frutos del espiritismo de la brujería de la santería que ella estuvo por tantos años y entonces ella te va a respetar y ella va a saber de que tú estás ungida por Dios y te la vas a ganar para Cristo y que bueno es ganarse la suegra para Cristo porque ella es la mamá de tu esposo y tú quieres estar bien con la mamá de tu esposo ok Celsa Dios te bendiga pide una estrategia al Señor y Dios te la va a dar pero firme en la palabra sé cristocéntrica bíblica y guiada por el Espíritu Santo considerando al prójimo superior a ti Celsa eso es la clave para estar ungido siempre bueno tenemos desde Phoenix Arizona a María Teresa dice así ella se ve muy bien la señal en Phoenix ella asiste a una iglesia católica y allí adoran al santísimo sacramento y se postran las personas adorarlo y no se puede quedar solo las 24 horas del día tiene que haber personas adorándole wow ella nada más ella nada más que se persina pero no le adora ha aprendido mucho con alma visión el hermano Bruno es de bendición y pide un consejo gracias María Teresa también oye estoy sintiendo una vibración de gente que quieren estar bien con Dios y no quieren insultar a Dios bueno el adorarse a una imagen es un insulto a Dios la Biblia le llama eso idolatría y es más ningún idólatra entrará al reino de los cielos imagínate entonces están haciendo esto mucha gente porque esa es la doctrina del Vaticano del catolicismo tener imágenes inclinarse a ella adorarla poner velas imagínate y la Biblia enseña bien claro no te harás imagen de nada que está en el cielo ni en la tierra no te inclinarás a ellas ni la adorarás porque yo soy un Dios celoso que castigo hasta la cuarta generación de aquellos que me aborrecen y el adorar una imagen es aborrecer a Dios entonces María Teresa yo te aconsejo que tú no lo hagas no no lo hagas busca una iglesia donde no hay imágenes de ninguna clase y que tú adores al Dios de la creación ok ese es mi consejo porque por ahí hay una idolatría que te puede dañar gloria a Dios gracias María Teresa de Phoenix Arizona desde Cura High California la hermana Claribel Gutiérrez pide sanidad y que ella necesita un nuevo corazón hablamos de esto de milagros creativos lo he visto pero muchas muchas veces nuevo corazón un nuevo hígado hay gente que pide Dios mío que me sane mi corazón bueno Dios te puede sanar el corazón viejito ese que tiene pero Dios también te puede poner uno nuevo y él sabe cómo hacerlo sin cirugía sin transfusión de sangre Dios es Dios y para Dios todo es posible vamos a orar mi hermana Claribel claro que sí con mucho gusto vamos a estar orando Sonia también desde Montebello California mi nieta tiene ocho años y por tercera vez sueña que alguien la secuestra y la última vez nos describió al hombre y el color de su auto wow que podemos hacer pastor Bruno Sonia estás en Montebello tráeme a tu hija tú no es tu nieta tráela ven visítanos estamos en Wirrier Boulevard y la 4 Street vamos a orar por ti vamos a orar por ella la vamos a ungir con aceite y vamos a cubrirla con la sangre de Cristo pero ahora desde ahora tú tienes que orar por ella en el nombre de Jesús yo cancelo todo espíritu de secuestro porque hay ahora escuche bien esto hay ahora hay, hay, hay secuestros que se llevan a los niños y los jóvenes para quitarle los órganos esa es la última malicia de Satanás se han reprendido confundido y muertos todos esos que hacen esta salvajada de secuestrar jovencito para quitarle un órgano y dárselo a otro por 15 mil 20 mil dólares uy Dios mío hay que reprender a toda esa diablo, demonio principado potestad ore y no tome esto ligero y llame a la policía y diga dígale a a la policía exactamente lo que esta niña está soñando la persona y ellos van a ponerlo y el color del auto porque esto puede ser que Dios le está dando una revelación a tu nieta para que no se la lleven estos asesinos amén gracias Sonia pero ven a la iglesia el domingo las 10 de la mañana yo voy a estar ahí y quiero ver a tu hija a tu nieta y quiero orar por ella ok gracias estás en Montebello puedes caminar hasta mi iglesia Dios te bendiga Josefina Guzmán de Pandeo, California felicita el programa gracias se te agradece ella se quiere congregar pero como Josefina Guzmán se quiere congregar ella ha orado para que el cambie de parecer pero el no cambia que es lo correcto que tiene que hacer ella Josefina ok el no te deja congregar esto es muy muy delicado su esposo corre un peligro tremendo de acuerdo a la palabra de Dios que dice cualquiera sea el esposo o la esposa no importa cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mi tú estás creyendo en Dios y te quiere congregar porque necesitas el alimento dice cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mi mejor le fuese que se pusiera un collar de acero en el cuello y se hundiera hasta el fondo del mar tu esposo no sabe lo que está haciendo entonces si tú amas a tu esposo tú tienes que orar en la intercesión de tu casa y clamar a Dios por una estrategia y decirle a tu esposo mira yo sé que tú no eres creyente pero yo sí creo yo necesito alimentarme de la palabra de Dios yo necesito ir a la iglesia yo necesito adorar a Dios tener estudios bíblicos ir a disipulado no juegue con eso mi hermana Josefina confronta a tu esposo con amor respeto ok y tú verás que cuando hayas orado primero para que Dios te dé la estrategia vas y se lo dice que tú necesitas ir a la iglesia si él no quiere ir que se quede en la casa no hay problema Dios no quiere a nadie obligado Josefina Guzmán gracias por participar desde Pandeo California ahí en Pandeo hay un centro internacional de oración que es el el Jesucristo viene pronto de los pastores calling puedes llamarnos aquí y ahí te pueden dar el teléfono ok Alberto de Mississippi wow Alberto gracias porque Mississippi no estaba el llamando y si seguía así pues quitábano la señal pero ahora porque hay un Alberto un hombre de Dios que respeta a Dios respeta su palabra ahí se queda la señal dice el programa es de gran bendición por favor no quiten la señal no mi hermano por ti no la quitamos varón de Dios si una persona solo habla de que recibe revelaciones de Dios y quiere ministrar a otros y no se congrega ni lee la Biblia se puede confiar en ellos no no mi hermano ahí hay una rebeldía ok Alberto eres un hombre sabio tienes discernimiento yo conozco personas a mi me venía un hombre que no se congregaba con nadie tenía una rebeldía y Cristo ya lo ha dicho no se dejen de congregar porque la gente no se quieren congregar porque no se quieren someter a una autoridad y el que no se somete a la autoridad humana tampoco se somete a la autoridad divina entonces todas estas revelaciones vienen mezcladas con una rebeldía y es muy posible que esa contaminación vaya en esas revelaciones como dijo Jesucristo que iban a ser los verdaderos discípulos por sus frutos los conoceréis un buen árbol no puede dar frutos malos y el no congregarse es un fruto de rebeldía es un fruto malo ok Alberto gracias por tu pregunta mi hermano hombre sabio entendido y valiente María Cortés desde Nueva York gloria a Dios por sus hijos pide salvación para su familia por sanidad gracias María vamos a estar orando claro que si cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa María Irene González de Baldwin Park comentario cuando ella le dice a las personas que no hay que adorar imágenes ellos responden que hay una escritura donde Moisés levantó una víbora y mirándola a los ojos ellos son sanos claro porque ve así es como trabaja el diablo el diablo trabaja confundiendo las escrituras ok esto era en el antiguo testamento para explicar que así cuando levantamos a Cristo verdad las almas vienen a Cristo era una una manera de decir ahí viene el Mesías ok en el antiguo testamento Moisés están equivocados Dios lo ha dicho en su palabra y Dios no contradice su palabra él dice que no te inclinarás a ninguna imagen ni la adorarás ok y eso lo dice Dios y con Dios no se juega esto es un un juego de ellos para seguir vendiendo imágenes sabe el dineral que le ganan a esas imágenes ahí está el amor a el dinero la raíz de todos los males muy bien un anónimo de Westminster tengo 5 años viviendo en pareja con una hermana anónimo ok tengo 5 años viviendo en pareja con un hombre somos cristianos él me dijo que nos que nos vamos a casar pero ya no me lo ha dicho más que puede hacer ella pastor decirle no quiero seguir viviendo en fornicación ya he leído en la Biblia que ningún fornicario entrará al reino de Dios dígaselo ya yo te he confiado que te amo 5 años vivido contigo en fornicación arriesgando mi alma mi espíritu y mi cuerpo si tú dices que te vas a casar pues porque no te casas dímelo sé sincera sé sincera y y así va a pasar ok vaya primero en oración a Dios pídale una estrategia a Dios y luego usted va a ver que Dios te va a honrar bueno se nos terminó el tiempo un minuto nos queda Dios mío otro anónimo Moisés Flores de Rhode Island ay gloria a Dios Mabel de Gardena Andrés Rendón feliz felicidad Morán Orellana Sabino Susana María Magdalena González Katia Aguilar Cersa Liliana Solia Mendoza Jacqueline La Inés Karina Bonilla Cecilia Iglesia Damacio García y Marta Mesere tantas personas le vamos a contestar su pregunta luego gracias amados televidentes pero nunca queremos cerrar pregunta y respuesta sin antes darle a usted la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón levante sus manos al cielo y diga Padre Celestial creador de los cielos de la tierra me arrepiento pido perdón Jesús Hijo de Dios entra a mi corazón y sea el Señor y Dios de mi vida amén amén y amén que Dios le bendiga ricamente este ha sido su programa preguntas y respuestas de la Biblia la palabra de Dios con el doctor Juan Bruno Camaño Escríbanos al PO Box 26590 Santa Ana California 92799 Esto fue una presentación de Channel One Miami Canal Uno Miami De la colección del escritor Jean-Marie Alfonso Duconch presentamos La Verdad Codificada un libro impactante en el encontrarás hechos que nunca imaginaste que ocurrieron y los que aún siguen sucediendo contiene varios otros temas como la plutocracia el virus llamado pecado los iluminates y la eugenética el fenómeno obvi extraterrestres o demonios este libro identifica a todos los miembros de la poderosa sociedad secreta cráneos y huesos la verdad codificada pídalo hoy en tu librería favorita De la colección del escritor Jean-Marie Alfonso Duconch presentamos La Gran Corporación este libro le cambiará su vida totalmente después de que usted lo lea ya no será el mismo ¿sabe usted que los Estados Unidos es una nación corporación que funcionan a la misma vez con integrados? ¿conoce usted quiénes son las 13 familias que componen el elite de poder que controla el mundo? ¿quiénes asesinaron a los presidentes de los Estados Unidos? El nuevo orden mundial Illuminati Mafia conspiración bancocarteles internacionales La Gran Corporación exíjalo hoy en su librería Paola Paola